Suscríbete para más Los análisis posteriores determinaron que el máximo anotador de la historia de la NBA tiene dañado el tendón del pie derecho y será revaluado en aproximadamente tres semanas, detalló la franquicia Angelina el jueves. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.